El Coyote Saludamos a toda la familia La familia Torrala y Anacaltenco Guerrero Zapateale, zapateale, zapateale Y eso Saludamos al señor Mario Morales Martínez Allí en Aguatepe Pueblo Saludos para mi buen amigo Alejandro Ortiz de San Agustín el Viejo Y así se baila y así se goza Para mi gente de Chalpatlava Guerrero La Coyote Saludamos a toda la familia Saludamos al profesor Viradelfo de San Catipa Municipio de Chalpatlava Saludamos Para Batarista Sonido Sonido avistador Anacaltenco Guerrero Zapatéale, zapateale Y gente de Chalpatlava Guerrero Saludamos al profesor Viradelfo de San Agustín el Viejo Y así se baila 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 y así se baila. Saludamos al profesor Viradelfo de San Agustín el Viejo Y así se baila 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 y así se baila. Saludamos al profesor Viru